Elegí Geología porque tenía todas las materias que desde chiquito me gustaban. Tenía un poco de Química, un poco de Física, Paleontología. La Geología trata de mezclar todas esas materias y estudiarlas para conocer cómo funciona el planeta Tierra. Desde chico jugaba con los botes de perfume a mezclar vinagre con bicarbonato y un montón de cosas. Pero me pasaba que como me gustaban todas esas materias, un poco de Física, un poco de Química, más o menos la Matemática, no sabía para dónde inclinar. Por eso cuando vi el plan de estudio de Geología y que trataba de meter un poco de cada cosa, de cada ciencia, para hacer un conjunto de todo eso y de ahí estudiar un poco cómo funciona la Tierra, la estructura, la parte interna, la parte externa. Y ahí me decidí. Cuando me enteré por Instagram que estaba abierta la convocatoria de becas Panamerican, me entré a curiosear un poco, a ver de qué se trataba y no solamente te daban el estímulo económico que otorga PAE, sino que trataba más de como una beca integral. Te daban también talleres, acceso a congreso y lo más importante, el acompañamiento de tutores durante todo lo que dure tu beca. Así que también cumplía los requisitos y no dudé en postularme. Cuando me enteré que PAE me había dado la beca, la verdad que fue una alegría tremenda. Estaba saltando de alegría, le fui a contar a mi viejo y fue tremendo. Para mí significó una oportunidad increíble de crecimiento personal y también en lo profesional por todos los talleres de aptitudes que nos brinda. Los talleres que nos otorgó PAE durante todo el año son relacionados con las habilidades blandas y también con capacidades relacionadas a la industria de la energía, del petróleo y gas. Soy Axel Córdoba, tengo 23 años. Estoy estudiando geología en la Universidad Nacional de Ilcomahue. ¡Gracias! ¡Gracias!